¿Los huevos flotan? Te lo explico en un minuto. Seguro que alguna vez has experimentado viendo qué alimentos flotan y cuáles no, y al hacerlo con un huevo te das cuenta que normalmente se hunde. Esto sucede porque el contenido del huevo, la clara y la yema, son más pesados que el agua, es decir, que su densidad es mayor. Pero conforme pasa el tiempo y el huevo comienza su proceso de putrefacción, la clara y la yema comienzan a convertirse en sustancias diferentes y olorosas. Compuestas en su mayoría por gases, escapando poco a poco por las porosidades del cascarón, lo que provoca que el huevo pese menos y su densidad sea menor que la del agua. Recordemos que si un objeto es menos denso que el fluido que lo rodea, éste flotará, de modo que el huevo podrido se mantiene en la superficie al estar relleno de gases que además escapan disminuyendo cada vez más su densidad. Así que si quieres revisar si un huevo está o no en buen estado, observa si se hunde. Si es así, está fresco. Pero si flota completamente, evita comerlo a menos que quieras provocarte una salmonellosis. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.